Buenos días, Rosmarie Tapia. La feria me dejó rompa, no sé si fue el uso prolongado de la mascarilla, no lo sé, pero quise cumplir con todos aquellos lectores que tengo en la provincia de Coclero, especialmente en Peronomía. Un saludo para todos los colaboradores y para Peter en Casa Peter, uno de mis centros de venta más importantes en el interior. Casa Peter vende todas mis novelas y si en ese momento no la tiene se la consiguen 24 horas. Así que a todos mis lectores que me visitaron también, porque me visitaron en la Feria del Libro en Panamá. Vayan a Casa Peter, la feria va a ser 3 y 4 de septiembre. Yo no puedo ir por razones obvias. Hice una excepción con la Feria del Libro y me enfermé. Tuve un brote. Pero yo no quería dejar de pasar la oportunidad de decirles a todos los profesores, a los estudiantes, que nos podemos comunicar por Zoom. Vayan a mi canal de YouTube para que vean todo. El interior va a la vanguardia en videoconferencia. Un porcentaje altísimo con relación a Panamá. Porque nosotros somos proactivo. Nosotros no rehuimos los retos, los afrontamos. Y si no sabemos algo, lo aprendemos. Y por eso la tecnología nos ha permitido ese contacto directo. Que ustedes me puedan hacer una prevención. Y yo contestaron. Yo sé que Peter está a la vanguardia de la tecnología. Que va a la aplicación de Zoom. Que esté y me avise o por chat, por videollamada. Y yo contesto las preguntas de los lectores. Yo le doy mi celular a todos mis lectores. Anótelo. 6980-7972. Y el sábado tengo un encuentro virtual. Yo el primer sábado de cada mes abro las puertas de mi Zoom. Abro las puertas virtuales. Para que ustedes se puedan comunicar conmigo. Quiero hablarles muy brevemente de solo en la noche se observan las estrellas. Lean esa novela. No lo dejaré indiferente. Es una novela donde la protagonista con rey silencio cierra su círculo de dolor. Y en el pantano de la adversidad encuentra la semilla de la felicidad. Porque eleva su mirada al cielo. Cuando en la noche observamos las estrellas. Recordemos la metáfora. Cuando tenemos un problema. Cuando estamos inmersos en la adversidad. Elevemos la mirada. Allí está nuestra familia y nuestros amigos. Gracias.